Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh ¡Sumar mis de huye, pa te pate en lo de no! ¡Sumar mis de huye, te pate en lo de no! ¡Sumar mis de huye! ¡Sumar mis de huye, te pate en lo de no! ¡Sumar mis de huye, te pate en lo de no! ¡Sumar mis de huye, te pate en lo de no! ¡Sumar mis de huye, te pate en lo de no! ¡Sumar mis de huye, te pate en lo de no! ¡Sumar mis de huye! ¡Sumar mis de huye! ¡Sumar mis de huye, te pate en lo de no! ¡Sumar mis de huye!